¿Alguna vez habías visto un arma como esta? Y es que aunque a simple vista pudiera parecer un boxer con picos o las garras de Wolverine, en realidad se trata de un Bagnac, o también llamado garra de tigre, construidos en acero y con dos argollas para los dedos índice y meñique, y así poder ocultarse por debajo de la mano en apoyo con la palma, contando con agudas y curvadas puntas de acero, que eran capaces de desgarrar la piel y músculos, simulando precisamente el daño de una garra de un tigre, aunque ocasionalmente estos iban envenenados para asegurar el fin de la víctima. Y dime,